Hola Soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pilar y esto es Pasitos de Parola y hoy vengo con un haul de shame de cosas random, tenemos desde ropa hasta calzado, también cositas para niños y como hay cosas que no son para mí y las tengo que repartir porque yo hago pedidos para otras personas pues os las enseño. Lo primero que os enseño es este reloj que me costó 1,50 aproximadamente la verdad es que se ve la cadena un poquito flojita, pero funciona muy bien, ya lo tengo como una o dos semanitas y lo teníais también en varios colores. Este no sé si os recomendaroslo porque yo la cadena la veo un poquito delicada pero bueno, si nos importa, una pila vale más. Otra cosita que os enseño es esto, que sería para organizar podéis organizar piedrecitas, pendientes, lo que queráis. Arriba tenéis pegatinas para poder escribir lo que queráis y la verdad es que tiene bastantes apartados. Tiene 42 apartados, os enseño uno así individual tiene bastante capacidad, no sé, para pendientes, para piedrecitas, si hacéis manualidades, ese tipo de cosas. Después se cierra y es bastante chiquitina, o sea que está muy bien. Después también está esta bolsita tan mona que es para guardar cosas de niños, tiene esta cita, era muy baratita y la podéis llevar en el carrito o como deseéis, no es muy grande, pero bueno, un pañal, un paquete de toallitas pequeño, os cabe, muy mono este estampado. Arrullo, se llama así de verdad, donde se envuelve a los niños. Es bueno para ahora porque es una tela fina que igual hasta veis que transparenta un pelín. Lo querían ahora pues eso para verano, para tapar al bebé. Lo que sí que os tengo que decir es que el remate sí que se ve, a ver que lo acerque un poquito, veis cómo se ve ahí. Pero bueno, si nos importa, la tela es preciosa y el precio también era muy económico. También me pidieron esto, que se ve súper gracioso. Es para hacer pompas, lo tenéis en varios dibujos. A mí me pidieron el del cerdito, me parece muy mono, a ver si lo puedo abrir un poco. Vale, lo he abierto y tiene el cacharrito este, que funcionará con pilas, supongo. Por aquí pondréis la botellita de agua, que veis que tiene ahí para enganchar una botellita, que ahora os la enseño. Y por aquí tiene para poner tres pilas, ¿eh? Funcionaría con pilas. Lleva estas tiras para que podáis llevarlo colgado y aquí están los cacharritos que ya vienen con agua. Mira, desde China. Bueno, creo que es China, no lo sé seguro. Pero desde China vienen hasta los cacharritos con el agua y el jabón. Esto después lo podéis rellenar y la verdad es que está muy bueno y muy gracioso. Pongo por aquí un paquetito de pompones porque hay gente que me pide cositas que hace manualidades. Hay de diferentes colores, de diferentes tamaños. No están nada mal, muy económicos también. Seguro que en una mercería son mucho más caros. Y ya sabéis que aquí, aparte de esto, podéis encontrar muchísimas cosas para hacer manualidades. A mí me piden muchas. Hoy os enseño estas, pero me piden muchísimas cosas. También me han pedido esta tela de filtro, que también es para hacer manualidades. Pues, por si os interesa, va un paquete con muchísimas cosas. Ahora pasamos a estas zapatillas. Estas son para mí, bueno, más que zapatillas, sandalias planas. Me parecen muy chulas. Tienen un toque así como de marruecos o así, ¿verdad? Me recuerda a mí. Es ante la parte de delante. Además rima. Y va bordado, chicas. Me parece increíble que por 5 o 6 euros que me costaron sean así. Son blanditas. Esta tiene un pelín, un pelín de nada de taconcito. Hay algunas que son planas absolutamente. Vienen en estas bolsas. Son muy cómodas, muy prácticas. Y a mí me está dando por las palas este año porque nunca en la vida había utilizado tanto como este verano. Pero este verano le he cogido el truquillo. Son tan cómodas. También para la nieta de una amiga mía es este trajecito. Este no lo quiero sacar porque no sé si lo quieren para regalo o algo. Lleva la corona, los guantes. Es muy mono. Y por aquí os dejaré la foto para que veáis mejor las piezas. Las cosas de aquí son súper baratitas. Ideales para hacer regalitos, quedar bien gastando poco. Después me pidió mi hermana dos pares de zapato porque vio los últimos que me había comprado yo. Y son tan cómodos. Tienen tacocitos tan majos. Este es cuadradito. Por aquí tenemos suela que no resbala. Esta es como de ante. Y muy chula. Ella se le pidió en negro en el número 38 porque según las medidas era su número. Y también se la pidió en plateada. Creo que es el mismo modelo. Creo que es el mismo modelo. También se la pidió en plateada. Sí, tacón cuadradito. Este tendrá unos 4 centímetros. Acolchadita. Muy mona. Con este color lo podéis llevar tanto a diario como para arreglaros. Y ya si sois de las que no soportáis tacones, estas van muy bien. Sí que es verdad que los primeros días, por lo menos a mí que tengo el pie muy sensible, aquí o detrás me roza un poquito. Pero los primeros días voy con el estilo de Mercadona, me las pruebo primero en casa 2 o 3 días, 5 o 10 minutos y así evito que me hagan herida. Después ya las veo comodísimas y muy chulas, muy baratitas. Una creo que le costó 10 y otra 11 euros. En sí depende del color. El mismo modelo vestido zapatos puede costar un precio u otro. Tiene una botella que es para mi hija. La tiene aquí con agua y todo. Aunque me parece que está un pelín sucia. Yo se la voy a lavar. Se abre así y tiene unos recambios que le dan sabor al agua. Más que sabor, le dan olor. Ella me dijo que llegar a darle sabor no le dan. Así que es verdad que estás oliendo el agua y aquí, por ejemplo, estás oliendo a piña. Después también vienen los recambios. Aparte, en el agua viene una y el siguiente que se cogió fue de sandía. O sea, que, madre mía, huele hasta cerrado. Si no sois de beber mucha agua, esto os puede hacer que estáis oliendo como a un refresco y así es más fácil que os entre el agua. No sé, truquillos para poder beber más. Ya os digo que el sabor no lo tiene del olor que compréis. Simplemente lo oléis cuando estéis bebiendo. Como de ti os enseño algunas cositas de ropa, son pocas. Esto sería también de Shein. Es un pack de sujetadores, bueno, más bien de tops porque los podéis utilizar como tops debajo de una blazer o de una camisa semi-transparente. Yo los suelo utilizar para vestidos que tienen mucho escote. Por ejemplo, para el que tengo hoy me vendría bien porque voy con manía. Estaban estos dos colores y estos dos, negro y azul. Muy chulos, muy ponibles. Yo me cogí la talla. Ahora os enseño un jerseycito que es caladito. También me lo cogí en la talla M. Me costó también muy barato. Me costó 6 o 7 euros. Es del apartado Daisy. Todavía no me lo he probado, pero me parece precioso. Con un pantalón blanco lo veo, con una falda blanca larga. Bueno, es que no he encontrado ninguna. Estoy en la búsqueda de una chula, pero no he encontrado ninguna. Los botones parece que sean de madera. Es un punto gruesecito. Igual para verano, verano nos da calor, pero siempre lo podemos utilizar en septiembre o en las noches que refresca un poquito más porque me parece precioso. Delicado y creo que me costó unos 6 euros y algo. Abajo os iré poniendo los enlaces de todo, aunque en esta ocasión no sea una colaboración. Que sea prendas que he comprado yo para mí o para otras personas. Tendréis los enlaces abajo. Y el último descuento que me dieron, que supongo que estará disponible, que es 24 summer pass. También me cogí esto, que en realidad es un camisón, pero yo lo quiero para un vestido que me transparentaba blanco. Lo quiero como forrito. Lo cogí que no fuera satinado. Es poliéster y 3% elastán. Y tiene la zona de aquí muy bonita porque tiene un poquito de encaje, por si son vestidos que se nos ve un poquito. Lo malo es que el tirante no es regulable, pero no lo veo que me quede mal. Y también tiene blondita en la parte de abajo. Estaban más colores. Me parece que en negro y en rojo también estaría muy bien tenerlos. Pero bueno, vestidos negros con forro sí que tengo. Blanco no tenía. Así que como no quería gastar lo que vale un forro, cogí este que me costó por unos 5 euros aproximadamente. Y lo cogí en la talla S porque, claro, yo quiero que esto me quede apretadito porque es para abajo de un vestido. Aunque si os gusta de camisón, en realidad es un camisón. Vamos con un conjuntito. Esta sería la parte de abajo. Es muy, muy fresquito. Creo que lo teníais en 3 colores. Es como un pantaloncito que parece una falda y lo teníais aparte de en verde, en azul y en negro, si no recuerdo mal. Pero en este color se quedaba por unos 6 euros. Yo siempre os digo que si os gusta algo, lo miréis en los diferentes colores porque es que puede valer 3 veces menos. Así que como vi que estaba tan baratito, lo cogí. Este lo cogí en la talla M. Este deciros que talla pequeño. Si estáis entre dos tallas, cogeros la talla superior. Pero puesto queda precioso. Es fresquito. Este ya me lo he probado y queda fenomenal. La parte de arriba sería esta que también muy mona parece. Si tú lo miras de cerca parece como esta tela que nunca me acuerdo. La sección es 89% viscosa y 11% poliamiga. Y yo creo que no dará calor porque así probado parece muy fresquito. Pero mejor, así me cuesta de pinche. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Me parece muy mono. Y en verde me pareció más original que en azul marido. Ahora paso a enseñaros unas prendas de mercadillo. Lo primero que os enseño es este pantaloncito. Es que es verdad que le faltaba ahí la zona del lazo, lo que llevara. Pero bueno, tampoco se nota mucho puesto y me gustaba mucho la textura del pantalón. Parece el tejido este de verano, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y mirad, ¿ves? Parece ese tejido. Lleva bolsillos. Lo cogí en la talla 38 y es de fórmula joven, del corte inglés. Van gomadito por la zona de detrás. Me parece muy mono y creo que puede quedar genial para muchos looks así en septiembre cuando ya refresque un poquito. Este me costó 2 euros. También me costó esta camiseta vaquera de Pepe Jeans. Está chulísima. Como no ponía la talla, yo me la probé en el puestecito y me quedaba bien. También necesitaba una chaqueta vaquera porque no tenía ninguna y esto me pareció muy original al tener los puntitos de estos ahí. Como veis ahí tiene otro de los sellos de la marca. Lo podéis utilizar como chaquetita en entretiempo y después para otoño o invierno como camisa. No tenía ninguna vaquera típica normal y esta me ha encantado. Aunque no normal porque tiene un poquito de estampadito. Pero bueno, tiene un detalle especial que también me gusta. Y de Pepe Jeans por 3 euros me parece que está genial. Ahora vamos con un vestidito. Este es de Molly Dackel en la talla M. Yo de esta marca suelo utilizar la S porque talla grande. Pero me lo probé y no me queda mal. Es en un tono, el fondo es verde botella. Y tiene pues flores en amarillo, en marrón. Sabéis que me gusta muchísimo esta marca. Os lo he dicho que la he comprado varias veces en Vinter. Ahí abajo del pecho tiene una cintita como de terciopelo en color negro. La manga es semi-transparente y media manga. Por lo que en septiembre este vestido puede estar muy bien. O para noches ahora de verano también. Porque al ser la manga semi-transparente. Me lo tengo que probar bien porque me lo probé rápidamente. No me pareció que me quedara muy muy grande. Lo veo chulo en invierno con una chaqueta de punto y con unas botas. Ahora con unas sandalias. La marca Molly Bracket a mí me encanta. Tiene prendas chulísimas. Y yo siempre las había comprado en Vinter. Y me habían costado 6 o 7 euros más los gastos de envío. Pues 8 o 9. Y aquí la encontré. No me acuerdo. No os quiero mentir. Si a 1 o 2 euros. Así que en cuanto vi que era Molly Bracket. La cogí. Si no me viene a mí. Alguna amiga seguro que la va a querer. Pero creo que sí que viene. Creo que se queda aquí. Y acabo con dos camisas que costaron 1 euro. Esta es en fondo blanco con rayitas en negras. De Springfield en la talla A. Pues no lo veo chicas si pone 38 o 36. No lo veo. Pero me la he probado. Me queda bien. Con un short blanco para ir a la playa. La veo chulísima. También en primavera con un vaquerito negro. Con un vaquerito blanco. Me parece muy mona. Y por el precio que tenía. Pues la cogí. Está perfecta. La lavé. La planché. Huele fenomenal. Y mirad que mona que es. Y me encantó. Y acabo con una que me encontró Celia. A ella también le gusta mucho ir y encontrarme tesoritos. Esta es en la talla 38. De Maximo Dutis. Que lo ponen tan pequeñito. Y me parece muy elegante. Esta sí que la veo más para otoño. Porque tiene tonos así. Entre azules y granates. Un estampadito muy mono. Es en talladita. Tiene que quedar preciosa. Cuesta. Es muy básica. Está nueva. Y para cualquier paquero. Pantalón en granate. En azul. En blanco. Puede quedar bien. Y por un euro. No me digáis que es que de Maximo Dutis. No la podía dejar ahí. Por eso este año estoy subiendo de rebajas. Prendas que son para amigas mías. O muy básicas. Porque en los mercadillos se encuentra. Choyazos tan guays. Y en sí también hay rebajas todo el año. Que tampoco te hace falta. Pero mirad. De rebajas. Se me olvidó enseñaros. Estas pulseritas. Que son en plata. Igual con el look de hoy me pegan. Valían 5,99. Y costaron a 1,99. Son de Lefty. Y las tenía aquí colocadas. Y cuando hice el vídeo. Pues me olvidó enseñarlas. Os las enseño hoy. Porque Lefty continúa de rebajas. Ya en las últimas. Y ahora es cuando vale la pena ir. Porque encontráis chollazos. Igual estas están a un nebulo. Y bueno Soletes. Ya me despido de vosotros. Porque voy a seleccionar todo esto. Y a repartir unas cuantas cosas. Para las diferentes personas. Espero que estéis pasando un verano estupendo. Me alegro de haber pasado un ratito aquí con vosotras. Y os mando un besazo muy grande. Y acordaros Soletes de brillar mucho. Y ser felices. Chao. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me. 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 I'm broken when you're not around. I've spoken words. I'm screaming love. Can you hear me? Can you hear me?